Que tú lo adores y que tú lo adores conmigo Porque en medio de tu adoración es cuando el va a traer esa respuesta que tú estás esperando Hace mucho más que el problema Venga el nombre que tenga que importar ser en medio de tu adoración Yo quiero que tus cielos, tus ojos te concentras en Dios solamente Y que tú comiences a adorar o no Santo, santo, santo Dios todo el pueblo suyo Puede tener su invernadal La creación Santo, santo, santo Y solo por el sol, no eres quien vendrá La creación, cantar, cantar, cantar Y tú eres y yo, por siempre, siempre